El momento de ir a Dios nos ha llegado ya Ni un solo de proche tuyo tengo yo Más justificamos que lo nuestro sea Lo que todos llaman un inmenso amor Siempre seguiremos siendo buenos amigos y Siempre nos querremos mucho porque hoy no Siempre voy a dar de ti un grato recuerdo Que yo estoy seguro guardarás de mí Puede ser que un día nosotros comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión El momento de ir a Dios nos ha llegado hoy Ni un solo de proche tengo yo de ti Porque nunca vamos a dejarlo Hemos de pensarlo Es mejor así Puede ser que un día Los dos comprendamos Que esto que dejamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión Puede ser que un día Los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión Puede ser que un día Los dos comprendamos Que esto que dejamos era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos Mirando al futuro llenos de ilusión Mariano